Los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no saben leer y escribir, sino aquellas personas que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Esta frase seguramente usted ya la conoce. La dijo el escritor norteamericano Alvin Toffler, autor del Shock del Futuro, un libro editado allá por 1970 y que fue un gran éxito de ventas. Y cito esta frase para invitarle a reflexionar sobre todas las cosas que tenemos que reaprender en materia de sexualidad humana para mejorar nuestra salud y nuestro bienestar. Hasta hace algunos años, el único valor de las mujeres giraba en su virginidad y después en su capacidad reproductiva. Ahora que usted nos está viendo, quizá esboce una sonrisa o una franca carcajada. Eso en la gran mayoría de las parejas es un mito superado. Otro caso, el de los hombres con disfunción eréctil. Antes se creía que su vida sexual quedaba muy disminuida, incluso su hombría se cuestionaba. Las parejas lo guardaban como gran secreto. O también a los hombres se les responsabilizaba del placer o la frustración de su pareja en materia sexual. La revolución de los medicamentos contra lo que se llegó a conocer como impotencia cambiaron todo el panorama. Por eso hablamos de la importancia de aprender, desaprender y reaprender. Lo sabemos muy bien. La educación sexual que recibimos hombres y mujeres que hoy somos adultos mayores fue incompleta, deficiente, limitada. Hoy sabemos que el orgasmo femenino es una corresponsabilidad. No se da por arte de magia por parte de nuestro compañero. El VIH-Sida, que nació como una infección mortal, hoy se ha transformado en una enfermedad crónica. Los métodos anticonceptivos van más allá de una pastilla. Hoy sabemos que la terapia sexual nos puede ayudar a superar alguna disfunción o el abuso sexual infantil. Ya aprendimos que la orientación sexual de las personas no se elige ni se contagia. También hemos aprendido que las personas adultas mayores no terminan su vida sexual a los 60 años y poco a poco vamos ganando terreno en ello. Tenemos que actualizar nuestros conocimientos en sexualidad basados en información científica, ética, que nos permita enriquecer esta área de nuestra vida para mejorar nuestra calidad de vida. Actualizar nuestra educación sexual es parte de nuestra salud sexual integral. Existen muchas personas que insisten en seguir creyendo lo que les enseñaron en el siglo pasado sin aceptar que la investigación científica y el mundo se ha transformado. Se hacen daño a sí mismas porque son personas encerradas en ideas muy atrasadas y hacen daño a quienes les rodean porque generalmente buscan imponer esas ideas obsoletas. Educarnos para aprender, crecer, actualizar y evolucionar es el gran reto de las personas adultas mayores que vivimos este, el siglo XXI.